La paz es educación, es comida, es trabajo, es vivienda. La paz es la posibilidad de que todos podamos salir adelante. Que de nada vale desmovilizar a las FARC si no invierten en el campesino y en el agro. La paz es la posibilidad de que todos podamos salir adelante. Los campesinos que habitaron aquí, que trabajaban en estas tierras, cuando menos pensó un día, llegó la guerrilla y luego llegaron los paramilitares. Y el Estado, ausente. Acá no venían ni a poner un pozo séptico. En este lugar yo quiero que los campesinos de la zona no vendan sus tierras y que sus hijos puedan recibir educación para que sea otra nueva generación de campesinos. Yo quiero que la gente en el campo tenga trabajo. La paz es la paz en el campo. El sembrar la paz. Esa paz que tanto se anhela. Que todos nosotros nos ocupamos multiplicadores de este proyecto. No sean los campesinos que siempre creemos que son los que no deben estudiar y que deben vivir de cualquier manera en el campo, sino personas estudiosas, formadas, productivas y tecnificadas. Aquí le estoy apostando es a un sueño. La paz es la paz. La paz es la paz. Gracias.